El Papa Francisco tuvo buen humor, se puso el sombrero de charro y habló de la Virgen de Guadalupe en su camino primero a La Habana y después a México para iniciar esta visita apostólica de cinco días. Este buen humor es el que lo llevará hoy por la tarde al aeropuerto de la Ciudad de México y después a todas las etapas que serán vividas también desde este avión papal donde la comitiva de periodistas acompaña al Papa y acompañará en todos los días en los diferentes recorridos a lo largo y a lo ancho de México. Soy Andrés Beltramo y reporto para Notimex desde el avión papal.